Hay cosas malas en la vida, ¿verdad? ¿Como qué, por ejemplo? Por ejemplo, las drogas son muy malas Claro que eso es lo peor ¿Qué cosas malas pasan en la vida? Por ejemplo, en los estadios, cuando se tiran piedras ¿Qué más? La gente de malos sentimientos, que hace daño a los demás O le pegan a los niñitos, por ejemplo Claro, claro Andar escupiendo en la calle, por ejemplo Oh, hay mucha gente que anda escupiendo Y los que pegan cuestiones bajo las mesas Y los maridos Y los maridos que se olvidan del aniversario, señor A todos ellos les entregamos el Gran Premio Limón Y... ¡Esto son los grandes premios limones! ¡Que venga limones! ¡Ale, coro! Un limón y medio limón Dos limones y medio limón Tres limones y medio limón Cuatro limones y medio limón Siete limones y medio limón Seis limones y medio limón Siete limones y medio limón Ocho limones y medio limón ¡Que venga limones! ¡Que venga limones! ¡Que venga limones! ¡Que venga limones! A los que insultan a las personas cuando manejan A los que dejan cochinadas bajo las mesas A los que dejan cochinadas bajo las mesas ¡Que venga limones! ¡Que venga limones! ¡Que venga limones! ¡Que venga limones! ¡Que venga limones y medio limón! A ver, ¿a qué le da mal los premios? Se lo ganó A ese niño ahí, peladito A los que mienten en el trabajo Al llegar tarde Al que le pica a los machicos Es un cobarde A los que escupen en la calle Sin importarle A todos ellos también les entregamos El gran polvo limón Un limón y medio limón Dos limones y medio limón Tres limones y medio limón Cuatro limones y medio limón Cinco limones y medio limón Seis limones y medio limón Ocho limones y medio limón A ver la niñita, para usted, para usted Para esa niñita, oh, eso Tráigame dos más señorita Un casel para acá, a ver un casel para acá A los que hablan toda la vida Con la boca llena A los pescadores que siguen matando A ver ese niño que delante no contestó A los que pelean Que tiran piedras en el estadio A los maridos que siempre se olvidan Del aniversario Un limón y medio limón Dos limones y medio limón Tres limones y medio limón Cuatro limones y medio limón Cinco limones y medio limón Seis limones y medio limón Siete limones y medio limón A ver, caerá A ver, para la bobita, para la bobita Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó Por acá Ahí está el niño Dos limones y medio limón Tres limones y medio limón Vaya ya Al que te abriga, que te abriga de gorro Y medio limón El próximo domingo Hay más locura Más alegría familiar Porque regresamos con Cachureo Renovado totalmente Nueva escenografía Nuevos amigos Nuevas mayonesas Nuevas Pituqueses Nueva zanahoria Nuevos ajos y cebolla Todo eso El próximo domingo En Cachureo El programa de la familia chilena Ocho limones y medio limón Se lo ganó Se lo ganó Los que se juntan a las personas Cuando manejan